Llegaste a mi vida Todo natural como Eva venía Era un ángel en jeans Bellísima Y zapatillas Una taza de café y me encendió la vida Nos fugamos al sur de la alegría Donde pude beber es su geografía Donde fuimos poema y melodía Un soplo de vida en mi agonía Y el tiempo pasó Hoy seguimos dos A muerte enamorados Aferrándonos con el corazón A este sentimiento Resistiendo contra el viento Haciéndonos más fuertes Y ahora somos dos Almas y una voz Más que una gran historia Somos tú y yo Un himno de amor Que alcanzará la gloria Amándonos por siempre así Hoy la amo 24 horas al día Y nunca imaginé que me enamoraría Ya no sé vivir sin sus poesías Sin sus cuentos de amor y geología Pero de amarnos noche y día Y el tiempo pasó Y el tiempo pasó Y hoy seguimos dos A muerte enamorados Aferrándonos con el corazón A este sentimiento Resistiendo contra el viento Resistiendo contra el viento Haciéndonos más fuertes Y ahora somos dos Almas y una voz Más que una gran historia Somos tú y yo Un himno de amor Que alcanzará la gloria Amándonos por siempre así Así